virtual, la primera de las capacitaciones virtuales que está enmarcada en este convenio de cooperación entre el Ministerio de Servicios Públicos y el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Nosotros estamos felices de que hoy podamos reunir a esta cantidad de gente, había más de 90 inscriptos, vemos que ya van ingresando 57 y a lo largo de la charla seguramente todos van a estar conectándose para seguirla. Le vamos a dar paso al ingeniero Daniel Angelini que es el presidente de la Regional 2, Río Cuarto, porque estamos en su casa, aunque virtualmente estamos en su casa, la Regional 2. Así que ingeniero... Bueno, listo, muy bien, buenas tardes a todos. Es un gusto muy lindo iniciar esta sesión de actividades del Colegio de Ingenieros. Y bueno, en primer término quiero agradecerle al ingeniero Rubén Borello del Ministerio de Servicios Públicos por tener la deferencia de dictar el curso. Y le damos la bienvenida virtual al ingeniero para que dicte este curso para la Regional 2, Río Cuarto. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Daniel por darme la bienvenida. La verdad que esta pandemia nos ha hecho aprender de estas cosas. Y bueno, una lástima, a mí me gusta viajar y toda mi actividad la desarrolló en el interior. Pero bueno, las condiciones hoy obligan a comunicarnos de esta manera. Así que muchas gracias Daniel, lo mismo Javier. También muchas gracias a los amigos Osvaldo Adla y Raúl Karpovich, que son amigos de muchos años, que trabajan acá en el Instituto de Gas del Colegio. Esto surge a partir de que nos reunimos con su presidente, con Federico Martí. Y bueno, hay una necesidad. Acá cuando hay acuerdos es porque nos beneficiamos las dos partes. De parte de la provincia estamos llevando adelante un plan integral de gasificación de todo el territorio provincial. Y bueno, y los ingenieros están capacitados. Por eso por ahí cuando sale capacitación tuvimos seis años capacitándonos y somos ingenieros. Y eso ya los habilita a todos y cada uno de ustedes a tener una matrícula para poder desarrollar obras de gas de distintos niveles y de todos los niveles a los ingenieros. Porque la matrícula que se les da es de primera categoría y pueden hacer obras tanto desde una vivienda a una industria, una estación de GNC, ser representante técnico de empresas que hagan redes domiciliarias o gasoductos. O sea que, digamos, la capacitación la tiene y después obviamente se especializarán en cada una del área que deseen trabajar. Pero bueno, lo que más que nada esto es brindarles, incorporarles el conocimiento de todo lo que se ha hecho, que no es poco, en la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba ha hecho del servicio de gas natural una política de Estado. O sea, ya por el año 2005. Vamos a compartir ahí la pantalla para que vamos viendo algunas gráficas. Y cualquiera de los sepan disculparles porque somos todos nuevos en esto. Nosotros, antes que nada, bueno, para quienes no me conocen, vuelvo a reiterarle, mi nombre es Boreno, Rubén Boreno, soy ingeniero, en realidad mecánico electricista, pero somos cólegas. Trabajé allá por el año 89 al 92 en gas del Estado. Fue uno de los primeros trabajos que he recibido. Y a partir de ahí me trabajé en el área de gas industrial y GNC. Y me dediqué a la actividad privada en un proyecto, ejecución de estaciones de servicio GNC. Hice unas 40 estaciones en toda la provincia. De hecho hice una ahí entre los cuartos. Y luego, por un accidente, en el 2004, me incorporé a la política. Fui secretario de Obras Públicas y coordinador de la Municipalidad de Córdoba, del periodo 2003-2007. Luego fui director del ERCEP. Fui legislador del 2011 al 2015. Y en el 2015 me convoca el ministro, el ingeniero doctor Fabián López, actual ministro de Servicios Públicos, para llevar adelante este programa integral de gasificación, incorporarme a su equipo, y cumpliendo una función en esto que es el desarrollo de las redes domiciliarias de gas natural que permite la incorporación de usuarios. Le decía que esta política de Estado, la provincia, tenía como objeto igual a las oportunidades de los habitantes, de todos los habitantes de la provincia de Córdoba. Los elementos que fueron tenidos en cuenta fue el hecho que solamente 137 localidades, de las 427, tenían gas natural. Y además de ese 137, prácticamente la mitad tenían problemas, tenían restricciones, por el hecho de que no se había saturado la capacidad de los gasoductos internos, de los gasoductos existentes. ¿Qué elementos tuvo en cuenta la provincia para plantear esta política de Estado? ¿Por qué digo política de Estado? Porque es como desde mi punto de vista y mi visión, deben hacerse las cosas, es decir, a mediano y largo plazo, y que trascienden una gestión. Esto no se podía hacer en un periodo, tenía que trasciender varias gestiones que podían ser del mismo, de distinto color político, y que serán del mismo color político, porque esto no ha terminado, y falta mucho por hacer, se ha hecho muchísimo y falta mucho por hacer. Esto empezó en 2005, 2007, a donde se vio y se analizaron los siguientes elementos. Bueno, en el mundo teníamos reservas, y vemos que Argentina de las reservas de los que eran yacimientos convencionales, si bien no eran de las más elevadas, pero teníamos reservas de convencionales. Pero cuando la tecnología avanza y se pueden ya sacar gas de yacimientos no convencionales, que es el gas a partir de la fractura, donde está el gas natural, ahí vemos que aparece Argentina en el segundo lugar en las reservas mundiales del gas. Solamente China tiene más reservas, Argentina está en el segundo lugar, después hay un país de Algeria en África, y luego en el cuarto lugar ya se han estado punidos. ¿Eso qué significa? Que el problema no era la falta de gas en ese entonces, sino lo que teníamos el problema era que no teníamos cómo distribuirlo a las distintas localidades. A Córdoba llegaban los gasoductos, los gasoductos que son principales en Argentina, ustedes ven, en azul es todo lo que tiene concesionada transportadora de gas del norte y en verde transportadora del sur. A Córdoba la atraviesan dos gasoductos, uno el que viene del gasoducto del norte, que entra allá cerca de Quilino, viene por la Ruta 60, luego pasa por Córdoba y va paralelo a la autopista Córdoba-Rosario, pasando ahí por Pilar, donde hace un tiempo hubo ahí un accidente, y está el gasoducto centro-oeste que pasa ahí en la zona sur donde están ustedes, unos 20, 30 kilómetros cerca de San Basilio, Magdalena, cruza la Ruta 35, y luego pasa un poquito al norte de La Carlota, y en el territorio allá de la provincia de Santa Fe, se une con el gasoducto del norte, luego pasa por Rosario y llega, como ustedes verán todos los gasoductos, y todo pasa por Buenos Aires, llega a la capital federal hasta el principal centro de consumo. De estos gasoductos es donde se desprenden la distribución, para su distribución también tenemos las empresas que han sido concesionadas, recordamos que estas concesiones se otorgaron allá por el gobierno de Menem en el año 92, por 35 años, el tiempo pasa y ya en el próximo año 27 se están terminando esos 35 años. En Córdoba la distribuidora, lo ven en el rojo, es Ecogas, distribuidor gas del centro, que también Ecogas tiene distribuidor gas cuya, bueno, después también Litoral, gas, 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 metrogas, en el resto del territorio de la Argentina. Pero bueno, en Córdoba la distribuidora del centro, ya en esos años, 2007 no estaba realizando obras. Antes se habían hecho algunas obras por lo que se denominó Factor K, que en definitiva era un plus en la factura de todos los usuarios, que beneficiaban a los que no tenían gas, entonces con ese plus se hacían gasoductos que iban a nuevas localidades. Eso ya no existía porque ya existía como político un congelamiento de tarifa y lo primero que se fueron eliminando fueron estos plus, con lo cual se dejaron de hacer inversiones y prácticamente ya no se llegaba a ninguna localidad nueva por esos años. Ese fue otro elemento que tuvo en cuenta la provincia para encarar la provincia, esta distribución a través de nuevos gasoductos. Repasamos rápidamente, bueno, había este programa, empezó a relevar y proyectó un refuerzo para 65 localidades que ya tenían gas y que ya con esta obra eliminaban las restricciones que tenía. Ahí estamos hablando de unos 100.000 usuarios potenciales a partir de estos refuerzos y luego obras nuevas para 190 localidades, estamos ya hablando de 150.000 habitantes. En total de habitantes, los potenciales beneficiados por estas obras que se empezaron a relevar y a proyectar en esos años, que era la política que quería llevar adelante la provincia en ese tiempo, era de un millón de habitantes. Hubo dificultades en los primeros años en lo que hace el financiamiento, ahí en este plano ustedes ven ya hoy la distribución, los distintos colores corresponden a distintas etapas de avance de redes en la provincia, pero en definitiva pueden ver que tenemos y hemos llegado con las obras al norte de San Francisco del Chañar, al este Mortero, todos estos puntos no tenían gas. Como no falta de financiamiento, se empezó allá por el 2010 con algunos gasoductos regionales donde se pusieron de acuerdo algunas localidades, por ejemplo, en la zona de Sierra Chica, acá se recorre, en la zona de Ruta 8, Alejo Ledesma, Canal, acá hicieron el sistema Ruta 8 aportando los municipios, también el sistema Ruta 7 al sur que llegaba hasta La Bulaje, Villa Rosi, Melo, y con una financiación del ProSAP se encaró un regional que está muy cercano, hay el Río Cuarto, que es el Manicero, el sistema Manicero que beneficia a 7 localidades. También hay un sistema en Tralasierra, Mina Clavero, también se encaró. Eso se empezó a hacer con aportes provinciales y en realidad tenía bastante aportes de los municipios, en este caso, como les dije, del ProSAP en el Manicero. Finalmente, a fines del año 2015, ya a finales del gobierno del gobernador de la Sota, se consiguió financiamiento, se acordó financiamiento y se hizo la licitación pública internacional para llegar, sí, ya a todas las localidades, las 190, con los regionales se llegan a unas 30, 35 localidades y ya con toda la licitación pública internacional íbamos a estar llegando a las 190 localidades que ya hoy estamos, se ha llegado con infraestructura. Esa licitación pública internacional se adjudicaron a las empresas a principios del gobierno del 2016, gobierno, o sea, del gobernador Schiaretti y se hizo esta obra en un tiempo récord, ya que 2.800 kilómetros de gasoductos se hicieron y se finalizaron a finales del 2018. Calculen que lo que había existente era más o menos lo mismo, o sea, había unos 2.800 kilómetros que llegaban a las 137 localidades y se hicieron 2.800 kilómetros nuevos, se terminaron todos los regionales que estaban empezados y llegando a cámaras reductoras, reguladoras de precio en cada una de las localidades. Hubo gasoductos de 70 kilos, hubo gasoductos de 25 kilos. Con 25 kilos se entra a cada una de las localidades, se hicieron muchas estaciones de superficie, plantas reguladoras, plantas reguladoras intermedias, plantas de dorización, de medición, se fueron alrededor de 250 instalaciones de superficie, es decir, de cámaras, con una inversión que dé 900 millones de dólares. Es la inversión, para que ustedes vean la importancia que le dio el gobierno a esta obra y la magnitud que tiene, es la inversión más importante en la historia de la provincia de Córdoba. Ustedes como ingenieros conocerán muchas otras obras y dirán, no, pero bueno, hay diques, hay autopistas que fueron más costosas, bueno, diques, las autopistas fueron con inversiones con fondos nacionales. Esta es una inversión hecha íntegramente con fondos del gobierno de la provincia de Córdoba. En la zona sur, ¿cómo impactó esta obra de gasoductos troncales? No sé si se alcanza a divisar lo amarillo y los gasoductos existentes. Bueno, en la zona, en el departamento de Río Cuarto tenemos un gasoducto que, aunque parezca lejano, baja desde Don Cati y un río tercero llega a Alma Fuerte y en Alma Fuerte se deriva hacia el embalse y al sur por la ruta 36 llega hasta General Baigorria, el último pueblo, si me equivoco, como la gente lo vea, todo ese gasoducto existía pero tenía restricciones, no podía hacerse ampliaciones de obra en ninguna de esas localidades. Después hay un gasoducto que sale, como decía, de San Basilio y Malena que llega al Río Cuarto y alimenta al gran Río Cuarto, es decir, las higueras y Holmen. Luego había un pequeño gasoducto que iba, pequeño relativamente, que alimentaba Agudnes, San Pacho y Coronel Moldes, después tenemos Adelia María y Monte Los Gauchos, acá tenemos, perdonen, Alejandro Roca y tenemos acá el gasoducto que alimenta a algunos departamentos del departamento jorecenos que son La Carlos, Tucacha, San Befe. Toda esta gran obra, esto como les decía, es la obra más importante de la provincia de Córdoba, todos estos gasoductos que se hicieron en tres años, semejante inversión no tiene sentido si no llegamos a lo que era el objeto y por qué se hizo y se desarrolló este plan, que es llegar y guardar las condiciones de todos los habitantes de la provincia y si no hacemos la red domiciliaria va a estar muy linda la cámara reductora en el medio del pueblo, en la plaza, un terreno aledaño al centro, pero no va a cumplir ningún sentido. Ya habíamos visto algunas experiencias que llegamos a los pueblos y era muy difícil gestionar las redes porque lo hacen los intendentes, estamos hablando de estas localidades que se alcanzaron, se beneficiaron con gasoductos, son localidades en general chicas, no hay experiencia y para eso se creó esta dirección que tengo a cargo para trabajar con los intendentes, asesorarlos en los distintos aspectos para poder hacer las redes. Estos aspectos son técnicos, por eso empezamos con los renovamientos al mismo tiempo que se hacían los gasoductos, legales que son las ordenanzas, estas obras se declaran de interés público y pago obligatorio y se hace por los sistemas de contribución por mejora, ya que al tener una red que pasa por su hereda toda propiedad se beneficia y aumenta su valor, tiene una mejora, tanto sea una vivienda o sea un sitio valdío va a tener una mejora. además a través de las redes podemos llegar a las industrias que están dentro de la localidad que es el segundo de los objetivos que tenemos aumentar la producción agroindustrial hacerlos más competitivos una industria se radicaba entre una localidad que tenía gas y una que no tenía gas y la que tenía gas porque era más competitiva ya hoy por ejemplo que nombré el manicero y lo vamos a ver más adelante ya tenemos industrias que se han conectado y han aumentado su capacidad de producción con la corporación de personal y también como dije anteriormente a todo lo que es domiciliario en las zonas turísticas para los hoteles gastronomía y el desarrollo de las zonas turísticas. Nos pidió el ministro nos pidió el gobernador que trabajáramos en una acción integral por eso nos juntamos con el Banco de Córdoba para hacer estas redes y para hacer cualquier obra es fundamental el tema de la financiación por eso nos juntamos con el Banco de Córdoba con la distribución de gas del centro y de todo eso surgió un convenio que se firmó entre las partes que el objeto era el desarrollo de estas redes. El compromiso que en ese convenio se fijó para la distribución de gas del centro fue la realización de inversiones en redes domiciliarias y nosotros le planteamos que esa inversión debía hacerse en primera etapa de estas localidades ya hoy se han hecho inversiones en 93 localidades que cuentan con una primera etapa hecha por este convenio se fijaron año año 1 se hicieron 30 localidades año 2 45 el año 3 se han hecho 13 localidades y bueno estamos viendo porque bueno había un cambio de gobierno un cambio también en la política y se está viendo el NRGAS reuniones que está haciendo con ECOGAS cómo continúan con estas inversiones. El Banco de la Provincia de Córdoba se hizo cargo de armar un programa de financiamiento para los vecinos porque una vez que le pasa la red por el frente como le dije anteriormente tienen que hacer tienen que hacer la inversión de adecuar su vivienda con las normativas actuales. Si es una vivienda nueva probablemente ya le hizo y simplemente tiene que hacer una verificación de que esté en condiciones para poder ser habilitada luego de una inspección de ECOGAS. Acá todas las obras tanto de los adultos redes o inspecciones están a cargo de esa inspección de ECOGAS que aprovecho para decir que está el ejecutivo de cuenta y te agradezco Máximo Jalit de ECOGAS también escuchando y después al final cuando haya preguntas si hace falta está dispuesto está disponible para hacer una intervención para sacar alguna duda que puedan tener ustedes por parte de ECOGAS. Esta línea del banco de la provincia que el banco esto lo integró los sistemas junto con ECOGAS se trata de préstamos personales que se obtienen de manera online no se falta ni ir al banco a través de un celular se puede sacar este crédito y por 28 horas si es cliente el banco y en 72 si no lo es puede obtener hasta 66 mil pesos este crédito empezó en el 2017 con 36 mil pesos luego pasó por 28 que hoy está en 66 mil pesos que entendemos que es un monto que medianamente puede alcanzar para una instalación básica en una vivienda el taso de financiamiento son 48 meses la tasa es cero es un crédito subsidiado tiene actualización pero no tiene no tiene intereses es decir cuando era 48 cuotas en 48 meses la primera cuota era mil pesos y la inflación en el año era un 30% a fin de año se pagaba 1.300 pesos un crédito de esa magnitud en el mismo tiempo estaba en el orden de pagar cuotas empezando cuotas de 4 mil pesos por eso un crédito muy conveniente de hecho muchos vecinos de Córdoba nosotros en esto hicimos campaña de difusión en la localidad donde ya tenemos primera etapa realizada y ya muchos vecinos lo han tomado en la ciudad de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto muchos han tomado este crédito para poder adecuar su vivienda y conectarse a la red que ya pasa por el frente de su vivienda en el caso de la provincia de Córdoba como les decía brindamos de esta dirección el asesoramiento técnico legal y financiero eso es permanente por eso estamos viajando por todo el interior en muchas reuniones en más de 80 localidades para además de hablar con los intendentes que es un contacto permanente hablamos con la gente para plantearle y mostrarle las bondades del uso del género del género natural también un compromiso de la provincia fue la creación de un fondo nosotros veíamos como dificultoso juntar los fondos a partir de los vecinos para empezar las obras en cada localidad se creó un fondo a partir de este convenio este fondo de financiamiento para la red de la natural ya lo han tomado más de 50 municipios en el año 2018 y 2019 se han otorgado créditos por más de 500 millones de pesos y se han hecho redes por alrededor de 250 mil metros de redes en cerca de 50 localidades diferentes las localidades son ampliaciones para quienes ya habían hecho la primera etapa y también para localidades que tenían restricciones y a partir de los gasodutos troncales sus refuerzos pudieron ampliar ampliar sus redes ese fondo se devuelve a través de la coparticipación con 6 meses gracia o sea da tiempo de hacer la obra y empezar a cobrarle a los vecinos los intendentes se trasladan a esa financiación que es de 48 meses con una también es sin interés y tiene un ajuste por índice laboral del índice nacional al principio se había hecho por índice de reconstrucción y entendimos que era mejor acompañarlo con un índice que refleje y esté acorde a los ingresos de los vecinos y además se tuvo en cuenta que si en las zonas donde para las cuales se toma el crédito donde se hace la obra hay gente que esté bajo la línea de la pobreza vecinos grupos familiares bajo la línea de la pobreza de la indigencia luego de un relevamiento y ser corroborados por el por el Ministerio de Desarrollo Social se subsidia esa parte del crédito es decir el municipio no tiene que devolver se hace cargo de la provincia es decir tuvimos todos los aspectos que eran un problema a la hora de ejecutar obra por los municipios por ahí lo que no con el cobrado se lo terminan pagando otros de esta manera nos parece justo que la provincia como lo hace con otros programas se hace cargo de la gente que esté bajo la línea de indigencia en un 50% y de la pobreza en un 100% de lo que ellos deberían haber afrontado repasamos como es el esquema general es se hicieron los gasoductos troncales con una inversión hecha íntegramente por el gobierno de la provincia de Córdoba y participó el COGAS con la revisión del proyecto de aprobación inspección de la obra y la posterior habilitación que se hizo a partir del año de fines del año 2018 las redes comenzamos a trabajar con los municipios de Comuna relevamiento también a fines del 2016 y 2017 mientras se hacían los gasoductos troncales y se fueron habilitando a medida que fueron habilitándose las obras de distintos sistemas en las redes intervienen en la provincia con el asesoramiento de financiación EcoGAS en la realización de primera etapa en localidades nuevas y los municipios en Comuna gestionando todo esto y ya gestionando las ampliaciones que ya se van haciendo en las localidades que tienen la primera etapa hecha finalmente tenemos a partir de las redes la incorporación de usuarios que tienen la posibilidad de financiar la obra interna en las viviendas con Bancor también es importante decir que la provincia lleva adelante un programa que es conectar conectar industrias que asesora industrias y comercios para que junto también con el ministerio de industria y comercio de la provincia que en forma conjunta asesora a las pymes a las industrias medianas grandes que están en esta localidad donde llegaron los gasoductos para y también lo asiste con créditos del banco también como que hay un dale gas para industria que obviamente tiene otros montos y ya depende de la condición de la empresa y que está siendo utilizado por distintas industrias para conectarse estaciones de GNC y también todo lo que son comercio gastronomía tema de emprendimientos turísticos puede ser desde locales chicos comercios chicos a veces son panaderías pero en definitiva son en definitiva usuarios que nosotros queremos incorporar y mejorar la competitividad de esos usuarios y que puedan ir incorporando que den fuente generen fuente de trabajo incorporar empleo al territorio de la provincia de Córdoba bueno vemos cómo cómo impactaron estas obras en la zona hablo de los gasoductos en la región de la que son ustedes que es el sur estamos hablando del departamento de Río Cuarto por Eselma Roque San Peña y General Roca vemos que al gasoducto que iba a Río Cuarto se le hizo un refuerzo que fueron unos 20 kilómetros cómo se refuerza un gasoducto haciéndole unos paralelos lados creo que este era de no me acuerdo si era cuántas pulgaderas pero en definitiva se hizo uno igual de manera paralela de esa manera se eliminaron las restricciones de Río Cuarto Holberg y y las higueras para dar un ejemplo las higueras ya encaró obras de redes sacó dos créditos de la provincia con lo cual está ampliando sus redes en distintos barrios se está haciendo ahí una ampliación hacia el lado de la universidad y se va a construir una cámara la provincia le va a hacer una cámara en la Universidad Nacional de Río Cuarto que va a alimentar y va a reforzar el norte de Río Cuarto los barrios del norte de Río Cuarto y también las higueras Holberg por ejemplo se llevó gas al gas al parque industrial ya se habilitaron dos o tres industrias en el parque industrial que sin este refuerzo no se podría haberle dado bueno dijimos que se hizo todo el manicero que benefició a todo esto este estas localidades que tienen una fuerte injerencia en la industria manicera llegando hasta Carnerillo y ahí se hizo una conexión que fue muy importante acá se conectó el manicero con General Cabrera dando la posibilidad de liberar restricciones en un gasoducto que está totalmente saturado que el que viene de Villa María y termina en General Cabrera de hecho por esta obra se ha dado la efectividad al parque industrial de General Deza que no podía llevar el gas bueno ahora con esta obra de manicero también benefició a General Deza que no estaba dentro de la localidad de hecho General Deza ya tenía gas pero estaba con la provisión absolutamente restringida en Rosita vemos lo que es nuevo o sea ahí vemos manicero vemos el refuerzo del río Cuarto a todas las localidades de la ruta 36 desde que baja allá de los condos a Elena a Ruta Arán con Alba de Gorge a Alcira Higiena todas esas se reforzó el inicio de ese gasoducto siempre se refuerzan en el inicio los gasoductos que están en la localidad Uncativo ahí fueron 18 localidades que se benefician el río Tercero en Paz Tancacha 18 localidades que se beneficiaron con los refuerzos que van desde Uncativo a Colonia Alma luego se hizo un gasoducto absolutamente nuevo desde Malena arranca por la ruta 35 y ahí vamos dándole se llegó con el gas con infraestructura a todas las localidades Malena Conquita Washington Vicuña Maquena bueno la cautiva también se le dio a la cautiva se le dio pero desde Le Valle y bueno se llegó hasta la ruta 26 27 las dos rutas y se hicieron todas las localidades que están con los rutas y se conectó en este punto acá cerca de San Joaquín y Serrano se conectó en Serrano se conectó con el sistema de ruta 7 que también ya se ha terminado todos estos gasoductos ya vamos a ver departamento por departamento en las localidades como han sido beneficiadas pero bueno ya está todo terminado el gasoducto y en algunas localidades ya se han empezado las redes viendo en detalle el impacto en cada una de las localidades de los departamentos de distintos departamentos bueno Río Cuarto como habíamos dicho tenemos localidades que ya tenían una infraestructura vemos San Basilio y no tenían problemas de extricciones pero luego teníamos otras como Río Cuarto Elena Resultarán La Higuera todas estas tenían infraestructura existente natural pero tenían extricciones todas fueron reforzadas hoy se eliminaban las extricciones es decir en todas estas localidades se pueden hacer ampliaciones de redes barrios nuevos redes nuevas ustedes como verán acá a mi derecha no están en un 100% hechas las redes en esas localidades es decir todas estas localidades potencialmente se podrían hacer ampliaciones de redes y aumentar la cantidad de usuarios en cada uno de ellos vemos en el departamento de Río Cuarto tenemos las acequias de Chúcul que corresponden al manicero ya las ya Chúcul está gestionando un crédito para ampliar y las acequias ya está construyendo una segunda etapa se hizo la primera por parte de Cogás en todo el manicero se hizo una primera por el Cogás y está haciendo una segunda etapa las acequias ya empezó Vicuña Maquena ya tiene una primera etapa hecha con Cogás que tiene cerca de 250 usuarios potenciales recién se han empezado a conectar acá tenemos la potencialidad nosotros la determinamos por la cantidad de usuarios que hay en las redes que se han construido o sea que los conectados varían de una localidad a otra pero ahí está prácticamente la mayoría está para conectarse es un potencial importante a la hora de ofrecer conexiones domiciliarias en esas localidades también fueron beneficiadas Malena La Cautiva Tosquita por la licitación pública internacional y han quedado todavía hoy sin infraestructura y sin proyecto en las localidades para que ustedes tengan una idea ustedes verán son por ahí las localidades más chicas salvo bachira un poco más grande pero está bastante alejada de los gasoductos esto creo que no lo dije para que ustedes vean se den cuenta de la magnitud de la obra si uno suma la cantidad de habitantes en las 327 localidades que hoy tienen infraestructura es decir donde se llegó con los gasoductos estamos alcanzando el 98% de la población de Córdoba que sería potencialmente la que podría tener gas porque sus localidades tienen infraestructura las que quedan sin que son estas que vemos ahí que bueno lamentablemente pero ya les voy a contar al final que estamos trabajando con una solución para estas localidades también representan el 2% por eso muchas veces se ríen los intendentes y dicen bueno estoy estamos entre el 2% y bueno y hay reclamos de hecho estamos con algunos proyectos acá para Chajá La Vertiente Suco se están trabajando en algunos proyectos que bueno después se pueden replicar en las otras localidades como en el caso de la Chica en el departamento Juárez-Selman bueno vimos que acá el mayor impacto lo dio el gasoducto manicero beneficiando a las localidades de Chaja Villa Reducción Bengolea o La ETA y Carneerillo que Carneerillo tiene la particularidad era una de las dos localidades que tenía una red pero estaba alimentado por CEPEL es decir por GLP como ahora llegó el gas natural en este momento se está haciendo la transformación y se va a pasar toda la red a ser alimentada por gas natural eliminando el GLP que es un combustible que si bien no era muy oneroso porque había un subsidio de la nación en realidad era un costo importante para la nación o sea quien se va a ahorrar es el gobierno nacional porque va a dejar de subsidiar a Carneerillo al pasar a usarse gas natural que es mucho más económico cuesta menos de la mitad que el gas licuado veíamos que ya tenía una estructura existente en la carla otra que no tenía restricciones Cabrera y de esas sí tenían restricciones y con la conexión al Manicero se eliminaron las restricciones y hoy se están haciendo ya barrios nuevos en esas localidades Alejandro Roca se habilitó una industria hace poco pero no tenía restricciones lo mismo que Bucacha y Santa Eufemia Paso Durano es muy chiquito pero ahí lo que se hizo en Paso Durano es muy interesante porque se conectó se hizo una ampliación de la obra de la licitación pública internacional y se conectó por Ruta 8 desde Paso Durano a Las Higueras es decir que Río Cuarto hoy tiene dos ingresos antes ingresados solamente desde el sur desde Magdalena Holbe y ahora también tiene una limitación desde el norte a partir de esta conexión del Manicero a Las Higueras que refuerza a Río Cuarto y a todo el sistema y lo hace más confiable porque si algún día hay un accidente grave que ojalá es poco probable en el gasoducto del sur se va a poder seguir alimentando con alguna restricción a las mejores industrias a Río Cuarto desde el norte Paso Durano bueno y quedarnos sin infraestructura por ahora bueno Guanchilla los cisnes y bueno estamos trabajando con alguna idea como te decía por el caso Guanchilla el departamento Roque San Peña con el sistema Ruta 7 se pudo llegar con el gas natural a la Bulaya con lo cual ahí la Bulaya igual como les había dicho Carnarillo tenía una red alimentada por gas licuado a través de Zeppelin ya se hizo la conexión al gas natural y está en un proceso de reemplazo de las viviendas del gas natural por el gas licuado también por Ruta 7 se llegó a Serrano la Césira acá con la particularidad que estas localidades también tenían red porque tenían un sistema que ahí en la zona sur se denominó y se denomina gasoductos virtuales es decir se llevaba el gas se llevaba GNC gas natural comprimido de una estación madre en Levalle a 8 en la localidad del sur aquel departamento de Roque San Peña era la Césira y Serrano ahí también se llegó con los gasoductos con lo cual hoy ya están alimentados por gas natural es decir no van más los camiones el abastecimiento es continuo a través de gasoductos también en Ruta 7 se llegó a Melo que ya tiene una primera etapa hecha por ECOGAS y también a Rosales y Villa Rosi que tenemos los anteproyectos para hacer las redes pero todavía no han comenzado también llegamos por licitación publicitacional a San Joaquín y bueno han quedado sin infraestructura llevamos y lanzamos que son localidades como vemos bastante pequeñas el departamento general Roca prácticamente bueno no prácticamente no hemos llegado a todas las localidades que ninguna tenía o sea salvo las que tenían gas virtual que en el caso bueno acá no me lo he puesto pero era Jovita Mataldi Villa Valeria e Italo las cuatro primeras tenían alimentación así que ya tenían bueno acá figura que tenían red porque eran redes alimentadas por camiones ya llegaron los gasoductos a las cuatro localidades y las cuatro localidades hoy están siendo alimentadas por gasoductos con todo el beneficio y el ahorro porque el gasoducto y el gasoducto y el gasoducto implicaba que estas localidades pagaban un poco más hoy ya tienen la tarifa igual que la que pueden tener en Río Cuarto o en todas las localidades abastecidas por gasoductos con las distribuidas del centro el resto de las localidades fueron beneficiadas por la licitación pública internacional gasoductos troncales del Gampillo Sarmiento en el Gampillo Sarmiento ya tenemos una primera etapa de red hecha por ECOGAS próxima a habilitarse y en el resto tenemos proyectos prácticamente en todas las localidades y digamos estas inversiones están previstas en 5 años bueno se han hecho hasta el tercer año en los próximos años como les decía en base a la nueva revisión tarifera interreal que va a encarar esta nueva gestión en el NERGAS con las distribuidoras seguramente vamos a poder ir haciendo las redes hemos tenido reuniones estuvimos ahí Nicolás Bosone con todos los intendentes y está a disposición de ellos también el crédito de la provincia de Córdoba porque si deciden adelantarse a la inversión que puede llegar a ser ECOGAS pueden hacerlo usando el crédito de la provincia bueno estamos trabajando con varios de estos intendentes para que tienen la idea de ya ir comenzando y no esperar que les llegue esa inversión bueno hasta acá digamos llegamos pasemos a la pantalla yo les agradezco la atención que han tenido y lo que la suelección que es general final que quiero hacer de mi parte y dar lugar a la pregunta y que se pueda sacar cualquier inquietud que tengan es plantearles que en realidad como les decía la capacitación ustedes la tienen porque tienen 6 años que lo habilitan para la matrícula de primera categoría pero lo que quería brindarle con esto eran elementos herramientas para el desarrollo laboral o sea todas las posibilidades para insertarse desde una industria un comercio desde ser representante técnico de empresas de redes que hacen falta porque hay empresas que hacen redes domiciliarias pero ustedes verán son muchísimas las localidades que necesitan que les hagan las redes y confiar en el entendimiento yo siempre digo y reivindico la función que cumplimos los ingenieros y digo que los ingenieros durante los primeros años todos quizás los sufrimos pero tuvimos que resolver problemas y más problemas más álgebra física análisis uno dos tres y eso nos dio una cabeza que nos capacitó justamente eso para resolver el problema y es lo que hicimos en esta dirección lo que hemos hecho es inédito todos los problemas que se fueron presentando nunca se habían resuelto de esta manera y por eso nos juntamos con el banco nos juntamos con Neco Gas y hoy estamos trabajando con el Enorgan algo que les voy a comentar al final porque nos hablamos y nos juntamos con los vecinos y les comentamos y nos juntamos con docentes tenemos muy buena experiencia en localidades que tienen hay localidades pongo un ejemplo Silvio Pélico que en un año tenía 90 usuarios potenciales y se conectaron ya más de la mitad más del 50% es un récord porque normalmente se conectan el 15 el 20% no me dejan mentir Maxi que lo veo ahí que está de ECOGAS Maxi Monocali como con una experiencia hecha a través de una capacitación preparada para alumnos de séptimo grado le hicieron todos los alumnos de séptimo grado y le transmitieron a los padres las bondades del gas que son las que ustedes conocen las repasamos es más económico estamos hablando que en una vivienda promedio estamos hablando que un gasto con garrafas está en los 38 mil pesos y con cilindros un poco más y con gas natural estamos en 17 18 estamos hablando menos de la mitad y en el caso de cilindros casi un tercio es continuo no se corta nunca ustedes ven que la energía eléctrica se puede cortar alguna vez pero díganme ustedes cuándo se les cortó el gas natural nunca porque es hasta por una cuestión de seguridad antes se van a cortar una estación de GNC van a cortar industria obviamente van a cortar una usina que pero a las viviendas no se les corta nunca es continuo es más seguro porque es un gas que es mucho más liviano que el gas licuado evita exigir aparte todas las instalaciones son supervisadas por ustedes primero que van a poner el gancho como instaladores pero también por ecogas que la revisa antes y la aprueba antes de habilitarla obviamente los peligros que trae carreados y los accidentes que se generan por los braceros porque hay mucha gente que todavía se calefaciona con leña que es carísima por otro lado así que en definitiva son todas ventajas yo digo por ahí hago la comparación en esto y apelo digamos a la capacidad de los ingenieros a la hora de ofrecer este servicio a una industria un comercio a una vivienda que digamos posibilita con la obtención de los créditos que están disponibles que se pueda amortizar y pagar con el ahorro en definitiva es como que hay muchos argumentos para vender para poder obtener posibilidades del trabajo hoy las ecogas se ha llornado bastante si bien siempre están los reclamos por qué no se acerca más bueno a medida que haya clientes va a poner sucursales seguramente va a haber oficinas allá en Lundia Blanco en la zona bien del sur a medida que se vayan incorporando clientes pero hoy la mayoría de los trámites son de manera online nos han acompañado la gente ecogas al curso a toda la provincia y lo que pasa es que ecogas da para otra charla de esta para una capacitación y ya tiro la idea que lo puede hacer lo regional por ahí para ver cómo hacer cómo matricularse todo es online los pedidos de inspecciones los pedidos de las inspecciones o sea la presentación de los planos todo se hace no hace falta llegar a la sucursal eso agiliza mucho obviamente siempre estamos pretendiendo que se vaya más rápido hacer las inspecciones pero nosotros aceptamos todo la inquietud de los intendentes y realmente está funcionando bastante bien por ahí hay cosas puntuales que las transmitimos a Ecogas en esta intervención de la provincia para tratar de hallar los caminos y resolver todos los problemas que se nos han ido presentando y seguramente muchos otros que se puedan presentar va a estar la capacidad de ustedes los ingenieros para resolverlo finalmente les digo que estamos trabajando en algunos proyectos hoy hay una tecnología nueva disponible que es el GNL que en vez de para transportar más gas en vez de comprimirlo le bajamos la temperatura el gas natural licuado es gas natural no es GLP es gas natural el mismo gas nada más que se le baja la temperatura 160 grados bajo cero eso posibilita bajar su volumen 600 veces entiendan que en un metro cúbico de gas se baja prácticamente lo que es un centímetro cuadrado de líquido con lo cual se puede transportar por un sistema de camiones como si fuera combustible líquido y llevar mucha mayor capacidad en un camión se puede llevar unos 24.000 metros cúbicos de gas que en un camión por ejemplo de estos de GNC que llevan el gas virtual a la localidad del sur se puede llevar 3.000, 4.000 metros cúbicos entonces había que permanentemente estar cambiando eso nos posibilita estar trabajando y en esto hay muchísimo interés de la Energas en esta nueva gestión de hecho esta mañana se presentó una nota en Energas en Córdoba a donde se va a trabajar junto con ellos para ver la provisión de gas natural algunas localidades de estas que quedaron desconectadas de los gasoductos y se puede por este gas que también es muy económico a pesar que se transporta porque se toma de yacimientos que estaban en desuso se saca el gas de un yacimiento calculen que solamente el 10% de las 40.000 perforaciones que se hicieron en Argentina serían unos 3.000 se conectaron a gasoductos y se extranjeron el gas el sexto se sacó el petróleo y quedó el gas confinado y se puede ir con un camión se lo limpia se lo seca se lo licúa y desde el camión se puede llevar de un gas que estaba inutilizado que no se usaba para nada y eso hace que sea bastante económico tiene un gasto de transporte pero en realidad estamos hablando que el costo de ese GNL puesto en Córdoba estamos hablando que cuesta prácticamente la mitad que el gas licuado que usan muchas industrias que hoy han quedado con esto de todas maneras estamos hablando simplemente de tener en cuenta ese 2% que quedó fuera de todos los gasoductos troncales es muy poquito pero también en ellos hemos pensado y estamos pensando de la provincia en este programa de gasificación que tiene como gran objetivo llegar a toda la provincia bueno estamos llegando a un 98% y todavía vamos un poquito por más seguramente me he olvidado algo pero la idea es abrir la posibilidad de consulta creo que es lo que habíamos quedado así que muchas gracias a todos y gracias nuevamente al colegio bueno muchas gracias la verdad muy buena la presentación le vamos a dar paso a la palabra a nuestro coordinador del instituto de energía que está a cargo de todo el tema gas el ingeniero Osvaldo Adla y también acompañado por el ingeniero Raúl Karpovic a ver si ellos tienen alguna inquietud que manifestar así que los los escuchamos gracias bueno buenas tardes primero agradecer al ingeniero Rubén Borello y al ministerio de agua y servicios públicos por por esta charla que nos está dando a todos los profesionales del colegio de ingenieros civiles agradecer a Mario por el empeño que pone para organizar todos estos eventos y bueno y a todos los que están participando del mismo a la gente de ECOGAS a Máximo Jalil también el reconocimiento por poder participar de esta charla que seguramente es muy fructífera para todos un poco lo que lo que lo que preocupa a los profesionales que estamos en el gas sabemos todas las virtudes que tiene el gas natural sabemos lo económico que significa en cuanto a la energía sabemos el esfuerzo que ha hecho la provincia de Córdoba para tremenda inversión para lograr de que casi el 98% de los ciudadanos tengan gas natural pero un poco la preocupación es y le quisiera hacer la pregunta específicamente a Máximo Jalil a qué se debe que hasta hace que a partir de enero de este año han empezado a negar factibilidades en lugares donde en lugares donde la red no existe o donde no haya proyecto ejecutivo teniendo en cuenta de que este problema al no dar la factibilidad de ECOGAS significa primero que desalienta al consumidor o al cliente o al ciudadano que es el gran esfuerzo que está haciendo la provincia para que todos los ciudadanos tengan gas natural el hecho de no lograr la factibilidad porque todavía no hay una red disponible o no hay un proyecto ejecutivo hace de que ese ciudadano de que estaba con la expectativa de tener gas natural por el esfuerzo que está haciendo la provincia directamente lo desalienta debido a que tiene que lograr una impección de Cañeri al no tener factibilidad de gas a través de una auditoría una auditoría cuesta alrededor de 10 o 12 mil pesos estamos hablando de un 20% de lo que da el crédito de la provincia de Córdoba para tener gas a los ciudadanos entonces me interesaría saber a qué se debe de que ECOGAS ha dejado de dar factibilidades en esos lugares si Máximo me lo puede contestar muy buenas tardes a todos hay ahí una cuestión que Rubén también estuvo hablando hoy que me parece que él quiere hablar o quiere dar una aportación antes de que yo aclare cualquier cosa ¿te parece Rubén? yo digamos hay una pregunta que por ahí era de cajón y más o menos tenía algún anticipo que me llevó a indagar sobre el tema pero por sobre todo lo que te quiero decir Osvaldo y Osvaldo gran compañero de fútbol así que un maestro pero bueno te quería decir Osvaldo que nosotros lo que te decía antes estamos en contacto por ahí con todos los intendentes y este tipo de problemáticas lo hemos recibido de hecho he estado hablando con la asociación de instaladores por este tema entiendo y es la respuesta que he recibido que ha habido notas de respuesta de la asociación de instaladores por parte de ECOGAS y también hoy hablé con el ENARGAS que están con este tema y están para resolverlo es un tema que lo van a terminar de resolver desde en la parte de lo legal para la aplicación de la norma y su interpretación entre el ENARGAS y el ECOGAS y seguramente van a tener conocimiento a todas las asociaciones de todas maneras de todas maneras yo no estoy observando y no estoy con problemas de los intendentes que tengamos esta situación de que no le vayan a hacer las inspecciones salvo que estemos hablando de lugares que esté faltando mucho tiempo para llegar a estar de todas maneras en eso también cada vez que hemos ido a cada localidad y hemos tenido estas preguntas porque ¿qué sucede? vos haces una casa nueva y a lo mejor está lejos de donde va a ser la red pero vos querés hacerla con la instalación y vos lo querés decir tenés toda la razón del mundo es mucho el costo del auditor lo que hemos planteado que que haga la intervención un instalador matriculado de hecho ustedes tienen la capacitación y la responsabilidad de hacer una obra de acuerdo a la normativa actual cuando hacen esa obra ustedes la pueden hacer de acuerdo a la normativa y si usan un material como el CIGAS que tiene vencimiento guardar la factura y entregarle una carpeta al propietario sin la intervención sin la intervención de una auditora en dejarle una carpeta al propietario y el día que pasa la red eso está acordado y lo hemos podido comprobar ECOGAS va a tener en cuenta todo eso si existe alguna duda porque ve algún deterioro puede llegar a pedir alguna inspección de un accesorio en algún punto de la instalación pero puede ser tenido en cuenta entonces de esta manera digamos de hecho de hecho seguramente los papeles van a tener resoluciones que se lo va a informar por escrito ECOGAS a cada una de las asociaciones pero en la práctica hoy podríamos en cualquier punto de la provincia hacer una instalación con intervención de un instalador matriculado y armarle una carpeta con la firma de ustedes diciendo que la instalación está de acuerdo a normas que se han usado materiales guardar la factura de los materiales y el día que pasa la red eso va a ser tenido en cuenta y es tenido en cuenta porque lo hemos comprobado en el interior que ha sido así inclusive en algunas que por ahí como se habían hecho hace unos años no se habían guardado los antecedentes en ese caso por ahí se le hace algún sondeo pero no se le hace hacer toda la instalación de nuevo por más que no haya actuado una auditora esa es la experiencia que estamos teniendo en las prácticamente ya son 50 localidades nuevas que tienen una red hecha y que pasa en todas las localidades sucede que hay alguna alguna vivienda que estaba hecha no hace mucho tiempo y que tenía una instalación en condiciones y que había se había hecho bajo norma y ahora está siendo reconocido eso por parte de COGAT o sea que en los hechos se está solucionando para evitar este tema de este gasto que yo entiendo y te doy toda la razón a Osvaldo de que es un gasto excesivo comparado con lo que hoy y aparte estamos hablando de una situación general de la economía que tenemos que tratar y en eso también a mí me enseñaron cuando estudié ingeniería era la regla de las 3B bueno, bonito y barato o sea tiene que estar bien hecho con toda la técnica y tratar de abaratar los costos y uno de esos sería el tema de que no intervenga el auditorio perfecto no, es bueno saber de que está a la predisposición sería bueno de que quede asentado de alguna manera lo que se está diciendo para evitar de que el futuro cliente tenga que hacer sondeos pero está bueno si si ha llegado a ese acuerdo con la gente de de Ecogas sería bueno que quede plasmado de alguna de alguna forma para que no tengamos sorpresas el día de mañana está bien yo eso te entiendo Osvaldo pero bueno ya es un tema que ya supera la provincia es un tema que comunicaciones Enargas Ecogas y el instalador matriculado seguramente va a haber comunicaciones y en esto ya esta es una opinión personal digamos en definitiva las normativas son bastante rígidas de parte de Ecogas y muchas veces yo te digo porque hice más de 40 estaciones de servicio de GNC y muchas veces la lógica no iba de acuerdo con la norma y había cosas que había que hacer porque la norma aunque sea una pava o algo que no tenía sentido y había que hacer pero después en la práctica en realidad se llevaba adelante pero bueno esto que te transmití me lo transmitió un gerente de Ecogas que seguramente va a estar te lo va a poder comunicar y después de qué manera en los papeles se comunica ya eso no te lo puede no es mi responsabilidad pero siempre va a ser nuestra digamos el compromiso nuestro es siempre estar para solucionar problemas de los instaladores de la gente de esta obra todo este desarrollo y este gran desafío porque hoy se ha hecho muchísimo pero fíjense en cada localidad todo lo que hay para hacer o sea falta todavía por eso digo que es una obra que tiene está encuadrada en una política de Estado porque va a llevar varias gestiones terminar esto gestiones municipales distintas gestiones municipales no todos los intereses son iguales uno le pone más pira que otro pero en definitiva estamos nosotros para hincarnos para que el que no trabaja lo haga y estamos encima para tratar de lograr y buscando por eso decía el tema por ejemplo esta capacitación en chicos del séptimo grado que ha dado muy buenos resultados entonces la buena experiencia se la tratamos de llevar a todas las localidades y bueno en esto tenemos un acompañamiento del Banco de Córdoba de Jogar de ustedes los instaladores y bueno esta reunión lo que la idea es no solamente informar capacitar de alguna manera las herramientas que pueden usar de financiamiento y todo lo demás a los que ya están sino también de sumar sumar actores que son los profesionales porque mientras más seamos los que nos incorporamos a esto de hacer entre todos este gran anel lo que es gasificar toda la provincia y que cada vez más cordobeses tengan estos beneficios es importante y vamos por eso hemos ido a 80 localidades a dar charlas y vamos a estar en las 7 regionales seguramente la próxima saldrá un poco mejor porque esta es la primera por eso pido disculpas de algún error o si se ha hecho largo o corto seguramente va a haber crítica de esto pero en definitiva estamos para ayudarlos cada vez que los instaladores me han de hecho lo hemos acompañado en las se han hecho los encuentros anuales o sea fui yo Osvaldo te lo podrán decir ya por ahí son los instaladores no ingenieros pero de fin son instaladores y hacen instaladores de instalación domiciliaria fui yo que fui a hablar con el banco de Córdoba y a decirles que eran un engranaje fundamental en esto del crédito de data legal porque son los que van y hablan con el con el usuario no es la porque en la provincia no llegamos a cada puerta si tuviéramos la capacidad en personal lo haríamos pero en definitiva los instaladores son quienes nos representan y ofrecen y en definitiva son los que ofrecen el crédito de gas y en definitiva son los que tienen que convencer a los usuarios en los lugares yo te pongo un ejemplo y yo soy medio larguero pero en definitiva yo te voy a poner dos localidades cercanas Sintra y San Antonio Litting ahí en sistema Ruta 2 en una había un instalador que era de Belville y Petrocería había estado en Belville haciendo obras y era de San Antonio Litting acomodó los precios en Sintra no había ninguno igual en las dos localidades en una 27 instalaciones en la otra fuimos a habilitar la primera en Sintra la única que la había hecho el San Antonio Litting entonces la presencia y la capacidad de instaladores es fundamental por eso bueno también en esto de hacer convenio y sumar actores hicimos un convenio hace poco con la Universidad Nacional de Córdoba con una capacitación a distancia porque hay gente que a lo mejor son los plomeros del pueblo y que han hecho las obras en los pueblos pero no tienen una matrícula o no tienen digamos todos los conocimientos en la instalación bajo norma de los quejas entonces se puede hacer este curso ya empezó empezó hace cuatro semanas por ahí anda el ingeniero Arabia que es uno de los que capacita para la Universidad Nacional de Córdoba que colabora conmigo ya se está capacitando de distancia y se hacen las prácticas cada 15 días o un mes cada un mes creo en Córdoba en un laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba para matriculados de tercera categoría ya hay son 20 25 que están inscriptos y eso permite que gente de muy alejada tenga la posibilidad de acceder a este curso Córdoba tenía a través de la capacitación pero bueno tenía que juntar 30 por ahí no se podía esto con una computadora desde la comuna desde un municipio muy chiquito puede llegar a tener un matriculado en el pueblo que sea el que desarrolle esto obviamente con esto no es que le quiera quitar la uro a los ingenieros pero bueno hay lugares que son muy alejados y por ahí son muy poquitas y bueno esta capacitación entendemos que es muy importante por eso la estamos difundiendo como parte del compromiso que adquirimos en el convenio que firmamos con la Universidad Nacional de Córdoba como este acuerdo que se va a concretar cuando pase la pandemia en el convenio con ustedes también en el colegio para difundir y darle más herramientas a los profesionales y más posibilidades de empleo Otra pregunta ¿puedo hacer Rubén? Por supuesto Osvaldo Con respecto al plan no al plan sino al crédito del banco bancor vos decides que está para los digamos para los ciudadanos que es de viviendas familiares para industria para turismo o sea para hoteles etcétera para los inversionistas que necesitan hacer suponete un edificio y necesitan hacer una extensión de gas para llegar llevar el gas a ese edificio a una propia horizontal de 50 100 departamentos el banco también permite el acceso al crédito para los inversionistas si tienen que hacer una red de media externa digamos mira Osvaldo en realidad para las redes se hace a través de los municipios con el crédito de la provincia pero bueno en una localidad grande como Córdoba si el inversionista a ver el banco de la provincia de Córdoba son dos programas el darle gas para los vecinos es un crédito online a sola firma o sea se hace una scoring a través de la web y no hace falta ni siquiera ir al banco se acepta a través de las condiciones a través de una computadora o un celular y te da los 66 mil pesos el crédito para empresas para hacer un comercio una industria ya tiene que en la empresa es como cualquier crédito la ventaja que un crédito realmente con una tasa bastante baja creo que estamos hablando del 24% o sea una tasa subsidiada que a su vez tienen un convenio con las empresas para que te hagan un descuento en la cotización o sea es conveniente por ese lado yo creo Osvaldo y estoy dispuesto a averiguar y acompañar un pedido de esta naturaleza con las autoridades del banco con las cuales estamos en contacto permanente y yo creo que si el desarrollista puede ofrecer garantías creo que lo podríamos encuadrar absolutamente porque en definitiva está cumpliendo con el objetivo de la provincia es que cada vez tengamos más usuarios que hagan usufructo de esta obra que ha hecho la provincia así que yo creo que es factible nunca se ha presentado pero lo podemos si vos tenés un caso Osvaldo no, no yo lo planteo porque después a través del colegio está disponible para todos colegas o sea yo muchos de ustedes lo saben me han hablado atiendo todo el mundo y podemos avanzar en cualquier inquietud que puedan tener que salga de las que normalmente se están llevando adelante El planteo básicamente es porque bueno el colegio reúne a muchos ingenieros civiles y que muchos de los cuales son inversionistas y son desarrollistas entonces por ahí también sería una forma de que a través del colegio con el banco puedan llegar a hacer un convenio o algo para posibilitarle a esos ingenieros desarrollistas que tengan algún beneficio Yo creo que obviamente si la carpeta lo da creo que no debería haber ningún problema porque cumple con el objetivo nada más que en el caso de un industrio en otro caso son 50 departamentos pero en definitiva son usuarios de gas natural así que entiendo que sí pero lo trabajemos yo voy a hacer la consulta después reitero estoy a disposición de esta inquietud para llevarla adelante y que no saquemos las dudas obviamente que si esto se da lo comunicaremos a las distintas cámaras desarrollistas para que llegue o a través del colegio de ingenieros a todos los profesionales El ingeniero Carpovich quiere hacer una pregunta ¿Cómo andás Raúl? Hola Roberto en realidad quería estaba leyendo un grupo me permito leerlo de César Jaulal a todos buenas tardes trabajo en Gas por Redes en zona de Punilla y Cruz del Eje EcoGas desde el año pasado y realizan las auditorias de Cañerías con lo que se evita participación de las empresas auditorias simplemente lo quería acotar porque es un chat grupo vos sabés que se corta yo por lo menos a mí se me corta no sé si a todos listo si se corta se puede leer y por el chat se puede leer si van abajo a la parte de chat aparece exactamente se escucha bueno te queríamos Rubén no está queriendo el ingeniero Carcovis hablar pero se le corta a él en realidad el ingeniero quiso leer en el chat que es la publicación de César Jaular pero bueno lo pueden ver todos obviamente y el ingeniero lo intentó leer pero se le cortaba la comunicación ah sí perdón yo por la falta de experiencia no había leído el chat pero ahora lo estoy leyendo sí 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 trabajo en cada zona de Punilla sí no porque está bien es correcto es correcto porque en realidad digamos por ahí estos problemas que planteó Osvaldo de que hay lugares donde no va a cobrar generalmente son lugares donde todavía falta mucho yo sé que ha habido unos lugares puntuales que se han hecho por ejemplo sobre la ruta de 53 o barrio que están ahí en realidad la posibilidad de que esos barrios tengan gas está bastante lejano seamos conscientes yo participé se tiene que poner de acuerdo de ir con un gasoducto no puede entrar desde la red de un quillo eso lo va a depender de un quillo bueno mientras tanto ahí lo hizo pero bueno evidentemente que eso se generalizó y por eso a lo mejor le han puesto un freno pero yo creo que esta posibilidad concreta de armar una carpeta con la firma del instalador y que después sea reconocido por el COGA nanosolución bueno después seguramente en reuniones y en comunicaciones de COGA se conocen y en la falda evidentemente como una localidad que tiene gas sí va a haber inspecciones porque es una zona donde hay inspector y probablemente lo sigan haciendo ¿quedó claro esa respuesta? sí yo no lloraba pero no entendía nada digo bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguien que quiera sacarse alguna duda? ¿querés Maxi hacer alguna acotación o algún en realidad lo que están hablando respecto a lo de puniz a lo que fueron las los CT parciales o lo que eran infecciones parciales de cañería que se dejaron hacer en muchos casos recordemos que durante años nunca se hicieron recién hace un año y medio dos años que se empezaron a hacer y que tuvo una continuidad pero el costo también es alto porque hay muchísimas localidades muchísimas como decís vos barrios privados que el proyecto nunca se generó igual aclaro si hay un proyecto constructivo en cualquier lugar en cualquier barrio privado o localidad que quieran hacerlo está la disponibilidad de ir a hacer la inspección parcial no es que se prohíbe totalmente sino si hay un proyecto constructivo si hay una intención de realizar la obra no hay ningún incumente se va a hacer la inspección parcial a mí de lo que hablaste vos Rubén y está bueno también aclararlo que hay un proyecto para que eso sea mucho más a ver que se pueda valer lo que haga la asista matriculada en cualquier casa o domicilio bueno gracias Max no lo que necesiten ¿cómo hacen para matricularse los ingenieros Maxi? simple todo por internet o en realidad en este caso por lo que es mail directamente envían toda la documentación en la página de COVAE están todos los requisitos verifiquen qué necesitan por ahí se les hace mucho lío con respecto a lo que es certificación del título lo que se le pide es que esté certificado ya sea tanto por escribano o por cualquier ente público que le pueda certificar el mismo con que lo envíen al mail de atención a matriculados centro ya se están anotando se están inscribiendo para sacar la matricula el costo actual es de 221 pesos anuales o sea que no les cuesta nada una cosa que a mí me parece interesante para que todos sepan porque por ahí en las regiones estas ustedes dirán che pero ¿habrá instaladores en tal lado? ¿no habrá? bueno la página de ECOGAS uno puede poner la localidad y le aparecen todos los instaladores que están en esa localidad o están en la zona que están más cerca en definitiva correcto así es porque también a través de esa página se pueden ver las necesidades que hay en la región de instaladores claro funciona exactamente igual que como si uno hace la búsqueda por Google de una no sé de una gomería lo que sea por localidad te localiza vos a donde estás y te envía la información de los gasistas matriculados que tenés en la zona se acerca a tu casa te da la geolocalización y te ubica donde está el gasista además de eso tener la posibilidad de ver por localidad todos los que hay o en la provincia de Córdoba si así lo quieren hacer bueno muy bien si no queda Mario pregunta si ah bien Mario si adelante bueno quería ahora con mejor con la actividad quería agregar agradecerle al ingeniero Rubén Borrelo su participación el colegio de ingenieros civiles de la provincia lo considera un amigo y empezamos todas estas capacitaciones en la provincia de la cual nos enorgullece en este momento que sea a través de la región del río Cuarto este problema del COVID creo que nos va a hacer replantear muchas acciones futuras va a haber más comunicación entre nosotros porque indudablemente tenemos que buscar esta conectividad que nos sirva para resolver problemas para actuar cooperativamente o sea que tanto ECOGAS como el ministerio de la provincia de Córdoba como los profesionales como los instaladores todas las partes podamos crecer juntos porque tenemos un buen medio de comunicación y de entendimiento y rápido agradezco mucho a todos a vos Marito por esto y quería dejarle el cierre a a los locales a la gente de Río Cuarto para ellos todo un abrazo nuestro y de los que estamos acá en Capital y que somos todos uno muy bien muchas gracias y adelante ingeniero Angelini entonces Mario pero una cosita Mario Mario si dale antes de que pase a Angelini bueno eh quiero decir que eh lo que ha progresado esto para vos máximo porque te toca lo que ha avanzado EcoGas desde de un año a esta parte con relación al trato con los profesionales a través del sistema web realmente eh nos ha sacado un una carga de tiempo impresionante eh de arriba o sea que lo podemos ganar en la calle trabajando a los profesionales o sea que eh no es no es todo malo lo de EcoGas yo planteé una cosa pero realmente eh si ponemos en la balanza eh en este año se ha progresado muchísimo y a los profesionales nos ha solucionado un problema grande el tema de la de la página web y la atención de los ejecutivos de cuenta que hoy hoy eh con un celular solucionas todo desde la calle de tu casa así que eso realmente me tengo que sacar el sombrero por lo que ha hecho EcoGas o sea que máximo eh agradecido por parte de los profesionales hacia EcoGas ahora sí no sé si le querés pasar el eh el audio no hay problema muchas gracias perdón lo interrumpo un segundo es simplemente agradecer a Osvaldo él sabe perfectamente lo que nos costó eh como todo nuevo eh al principio hubo mucho recelo mucho desentimiento de parte de todos nos costó eh y gracias de hoy estamos comunicados juntos y eso tenganlo en cuenta el que quiera eh conectarse el que quiera hacerse matriculado estamos para lo que necesiten constantemente con el celular eh o directamente por mail como ustedes decen cualquiera de los canales de consulta están abiertos para todo muchas gracias bueno bueno eh antes que se despida antes que se despida la gente de recuerdo yo la verdad que me hizo pensar Raúl eh era algo que no quiero dejar de decir realmente este tiempo que estamos viviendo inédito nos va a golpear en mayor medida mayor o menor medida todo eh y la verdad que genera angustia la situación de mucha gente le falta el trabajo y yo creo que los profesionales tenemos la capacidad de generarlo y esta es una gran herramienta pues yo siempre digo eh si yo tengo un auto y lo tengo que usar siempre y lo voy a poner a GNC si estoy medio corto de plata o si tengo necesidad de economía pero el GNC es muy bueno de hecho yo vive y vivo todavía del tema del GNC porque tengo una estación de servicio pero es incómodo reconozco que es incómodo o sea es mucho más barato para andar ahorrar plata y todo lo demás pero te tenés que bajar del auto te tenés que llevar un peso muerto en el auto todo el tiempo o sea no son todas a favor darle gas natural a una casa reemplazar el gas licuado la leña la electricidad siempre es a favor todas a favor o sea el gas natural es más seguro es más limpio es más barato son todas a favor no hay ninguna en contra la única en contra es decir que no tenga la plata y por eso tenemos el dale gas que voy a recalcar porque por ahí me he visto alguna consulta es para las internas o sea para domicilio pero es un crédito muy ágil lo podés tener en poco tiempo entonces creo que tenemos que por ahí asumir esta responsabilidad de ser también desde lo profesional desde el colegio los ingenieros obviamente de la provincia pensamos de esa manera de generar puestos de laburo en una fábrica en que se convierte y le pone gallo yo ayer estuve en Monterralos es una extrusora de soja es cerealera bueno con el gas van a poner una máquina nueva porque ya le cierran los números de otra manera o sea asumamos una responsabilidad social en este momento que todos lo necesitamos realmente va a ser muy duro salir de esto y no va a alcanzar ahí hablan que se van a hacer vivienda todo bueno en todo vamos a estar involucrados los ingenieros y en esto hoy tenemos todo para hacerlo o sea falta muchísimo en esto de gas hemos hecho muchísimo pero falta muchísimo así que ojalá puedan saber aprovechar esta herramienta y en esto por ahí más que una capacitación fue una una información pasarle una información que les puede ser útil si se cumplió ese objetivo bueno me doy por satisfecho y creo que este tiempo fue bien invertido así que bueno muchas gracias a todos eso quería decir bueno yo quiero agradecerle al ingeniero Mario Bustos por habernos participado en este en esta primera conferencia virtual al ingeniero Borello por amablemente prestarse a brindarnos toda su 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 capacitación y su digamos conocimiento del tema y su experiencia y bueno y es como han manifestado ustedes acá hay que trabajar juntos mancomunadamente ministerio de obras públicas de servicios públicos ecogás y colegios de ingenieros civiles y poder brindarle a todos nuestros profesionales herramientas para su desarrollo así que desde ya muchas gracias para todos ustedes muy bien muchas gracias y damos por finalizado entonces si les parece bueno Mario perfecto gracias gracias a todos que tengamos buenas tardes buenas tardes igualmente buenas tardes buenas tardes a todos gracias gracias